Hoy, 23 de octubre de 2024, publicamos Impacto Lunar y también Café y Obesidad. Búsquenos en Patreon en El Explicador Enrique Gannem, en Paypal en elexplicadorpatrocinio arroba gmail.com y en Soundcloud, Spotify, iTunes y Amazon Music como Enrique Gannem sitio oficial en donde encontrará audios históricos gratuitos. Gracias por su apoyo. Gracias por su apoyo.